¿Cuál es la primera concejal? ¿Cuál es el motivo que le ha impulsado a usted a intentar ser concejala de este cantón? Sí, en primer lugar, muy buenas noches a todo nuestro cantón, sus comunidades, sus parroquias. Bueno, nunca ha nacido en mí el ser política, pero recibí la invitación de un grupo de personas del movimiento UPD. Luego de algunas conversaciones y de algunas propuestas de mi parte, acepté y eme aquí participando en este líder por ahí. Ya, ahora, algo que he preguntado a todos los candidatos. ¿Usted como persona es poco, o si no me equivoco, nada a su presencia en cuanto a actividad, cuando se llama reuniones de la municipalidad, a sesiones? Entonces, da a pensar que a lo mejor solo como concejal se puede trabajar por el cantón. Bueno, por supuesto que no. Mi inclinación prácticamente nunca ha sido a participar directamente en los asuntos políticos o de nuestro cantón. Más bien, mi inclinación siempre ha sido al aspecto social. En lo que ha habido, en lo que a mí respecta he podido colaborar, en todo lo que envuelve el aspecto social, ahí lo ha estado. En verdad, bueno, mi plan de trabajo ahora está basado justamente en ese aspecto. Y es por eso que pienso que desde una concejalía es mucho más fácil llevar a cabo y realizar unos proyectos que tengo en mente. ¿Como cuáles? Bueno, en primer lugar, ya se habló justamente anteriormente, perdón, del problema de los alcohólicos. Bueno, pues, una idea nuestra ha sido la reapertura del centro de rehabilitación que hubo anteriormente aquí, antiguo CREBIN. Hemos conversado mucho, hemos dialogado con el señor alcalde. Prácticamente se ha ofrecido la casa del centro agrícola hasta buscar un lugar de ellos. Prácticamente tienen algunos terrenos para llevar a cabo este centro. Pero queremos la reapertura de este centro. Y esa es nuestra principal prioridad para nuestro cantón. Justamente por los aspectos que se han venido dando, denuncias de nuestra gente. En primer lugar, nos hemos enfocado en esa labor. Ya, ahora la labor fundamental del concejal es legislar y fiscalizar. En la presente administración, a la cual el grupo de personas que nos acompañan están apoyando al actual alcalde, sin embargo, son muchas las denuncias en las cuales concejales versus alcalde. No existe una comunión para trabajar. Los concejales, todos, manifiestan que no se da esa facilidad como para cumplir el trabajo. A mí me consta, he pedido documentos, jamás me lo ha entregado el alcalde. Cuando ha ejercido las funciones del vicealcalde, sí, pero el alcalde no. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, yo pienso que hablar de la administración anterior está por demás. Nosotros como equipo hemos conversado y hemos dialogado con el señor alcalde que esta debe ser una nueva administración, escuchando nuestras ideas, nuestras opiniones. Y justamente hemos manifestado y hemos sido enfáticos en que usted será la primera persona invitada para trabajar conjuntamente con nosotros, si es que llegamos a la concejalía, para dar informe todo concretamente de lo que se viene realizando durante y entre los proyectos, legislaciones y fiscalizaciones que se vayan haciendo en esta administración. Bueno, esperamos que así sea, Sandra. Créame que usted será el primer invitado. Bueno, no solo yo, la ciudadanía que se dé apertura, que se tenga conocimiento. Por supuesto, pero a través de su medio siempre se está dando a conocer a la ciudadanía. Bien, vamos a continuación a conocer al arquitecto Oscar Santiago Abad, candidato a segundo concejal por el movimiento Unidad, Progreso y Democracia. Oscar, bienvenido, buenas noches. ¿Cuál es la razón de tu nombre para concejal del Cantón Quirón? Eloy, primeramente, muy buenas noches, muy buenas noches a todo el hermoso pueblo de Quirón. Un saludo muy fraterno a los quironeses que nos ven en las pantallas y los monitores, a los que viven en el pueblo, en el centro, en las periferias de las dos parroquias, a la gente que vive en Cuenca y a los que viven en el exterior, tanto en Estados Unidos como en España. La razón por la cual estoy aquí creo que es por amor al pueblo, amor a la tierra donde me vio nacer. Tengo una vocación de servicio, soy un arquitecto y presto servicio a la gente. Además, la idea de nuestra lista de la 101, el plan de trabajo, no el plan de campaña de agua, vialidad, turismo y resalorio, creo que es una propuesta muy seria, muy fuerte, en la cual queremos dar continuidad. Esas son las principales razones que me han llamado a estar en la contienda. Oscar, en cuanto a lo que consultaba a Sandra en primer lugar, muy criticado por todos los consejales, por un amplio sector de la ciudadanía, la falta de apertura al diálogo, a la comunicación, a la fiscalización de la actual administración que ustedes están apoyando. Como dijo nuestra compañera, estamos en un grupo nuevo, Eloy y público. No se trata esta vez de trabajar con el alcalde, si es que nos cae bien o mal. Nosotros estamos, si somos elegidos, a trabajar por el pueblo, por el bienestar del pueblo. Tenemos que ir a legislar y hacer propuestas, de presentar proyectos y a fiscalizar incluso al alcalde, o a los anteriores alcaldes, o entre nosotros mismos, o incluso al consejo provincial, ya que obras del consejo provincial han sido olvidadas y que no necesariamente por no ser de nuestra competencia no vayamos a hacerlo, a fiscalizar. Creo que sería injusto ponerse en posiciones personales o pelear por el alcalde, o tal vez hasta inmaduro, el no aprobar o sí aprobar leyes simplemente por el hecho de no llevarse bien con el alcalde. Yo creo que el pueblo se merece el respeto y si somos elegidos, pues haríamos el juramento de trabajar por ellos, más no personalmente. Oscar, ¿qué piensas tú que es el principal problema que aqueja el Cantón Girón y que se debería dar la atención en ese sentido? Lo principal, creo yo, es la salud de nuestro pueblo y la salud tiene que ver muchísimo con el agua potable que tomamos de hoy. Ahora que se viene, si puedo decirlo así, si me permite decirlo, el gran monstruo verde de la minería, que difícilmente se le pueda hacer a un lado. No estoy en contra de la minería, sino estoy en contra de los daños que provocará la minería. Vamos a gestionar y a legislar para que todas las ordenanzas, en lo posible, las ordenanzas que tengan que ver con el agua potable, nos den luz verde para monitorear constantemente, semanalmente o diariamente, que el agua potable que bebemos los ciudadanos de Girón y los alrededores no esté contaminado, que no tenga ningún mineral o metal pesado por la minería. Bien, gracias Oscar. La bienvenida a la señora Adriana Tenorio, candidata a tercer concejal. ¿Cuál es el principal problema que usted detecta en el Cantón de Girón y que usted pondrá prioridad, pondrá atención para dar solución? Buenas noches de la audiencia de Noti TV. Muchas gracias, señor Peralta, por la invitación a su medio de comunicación. Realmente he aceptado la concejalía para ayudar, apoyando con mi trabajo, a las diferentes falencias, digamos así, que podemos encontrar. Una de ellas, y pues ya la mencionó nuestra compañera Sandrita, que es la problemática del alcoholismo en nuestro cantón, en nuestra ciudad. Realmente un plan para reestablecer las funciones de la casa que va a ayudar. Y otro proyecto que yo tengo, que es el de mantener a los jóvenes y a los niños ocupados a base de talleres. Yo deseo trabajar con el COPINAJ, que hace acción social también del municipio, para formar talleres que en el tiempo libre y vacaciones los muchachos tengan talleres ocupacionales. Entonces, de esta forma iremos incentivando a la juventud y a la niñez para que en el futuro no caigan en lo que es el alcoholismo o la drogaducción, sino al deporte, a la ciencia, a la cultura. ¿Usted alguna vez estos ideales, que los considero buenos, los ha puesto en práctica en su entorno, en su medio, en su comunidad, donde usted vive? Yo lo he hecho. Yo viví en el extranjero. Soy un inmigrante. Y realmente he visto lo positivo que es aquello. Y he trabajado en las instituciones, he trabajado en escuelas, he trabajado en apoyo social allá como inmigrante, tanto en la iglesia como en otros centros educativos. Entonces, por eso tengo el conocimiento y las bases, y eso yo quisiera dar aquí a nuestro pueblo, a nuestros conciudadanos, a nuestra niñez, a nuestra juventud, para apoyarles y darles más seguridad. Sí tengo los conocimientos. Ya. Vamos a dialogar con el candidato primer concejal rural, el señor Manuel Parra. Señor Parra, bienvenido, buenas noches. Gracias. ¿Qué considera usted que sería su principal gestión en caso de ser concejal? Buenas noches. Un cordial saludo al pueblo de Girón, sus comunidades, sus parroquias San Gerardo y La Asunción. Una de mis primeras gestiones sería, pues, impulsar la creación de ordenanzas que venga en favor de las comunidades, en favor de los pueblos de nosotros, de nuestras dos parroquias. Y también, pues, impulsar estas ordenanzas para que realmente se trabaje en la vialidad. Ya se ha venido haciendo bastante en esta administración, pero todavía se necesita. También en el agua potable. Realmente hay comunidades que apenas están recién entrando en estos proyectos de obtener agua potable. Entonces, se debería trabajar. Estos son los servicios básicos que realmente deberían tener nuestras comunidades. Y además, la vialidad, aunque no sea competencia de los municipios, la vialidad urbana, rural, perdón, pero se podría hacer convenios como se ha venido haciendo ya para que realmente nuestros pueblos tengan acceso a sus campos. Señor Pablo, ¿a qué opinión tiene usted sobre el presupuesto participativo? Bueno, realmente el presupuesto participativo es algo muy bueno para todas nuestras comunidades. Es con lo que contamos cada uno de los sectores para poder hacer obras dentro de nuestra comunidad. Realmente es muy bueno y pediríamos que eso se continúe. Ahora, conocer la administración municipal, un presupuesto participativo del cantón Girón que tenía para una obra, desvió para otro lado. Lo que era de la calle 3 de noviembre de Girón lo hizo una obra en lenta. ¿Qué opinión tiene esto sobre el cambio de presupuestos hacia otros lados? Como concejal, ¿qué haría usted? Bueno, yo pienso que lenta también es Girón y tiene todo el derecho también, pues si es que hay un dinero que no se va a utilizar para una obra y esa obra puede esperar. Y teníamos una obra en lenta que realmente no estaba terminado y con la llegada del invierno se nos podía haber destruido las cerchas que estuvieron hechas y que necesitábamos concluir y el techo, pues yo pienso que es lo más saludable también trabajar en todas las comunidades. No porque un dinero sea destinado para Girón se debe de quedar ahí. Si es que realmente esa obra no se va a hacer, está bien que se haya destinado para una obra que fue hecha, que también pertenece al Cantón Girón. Bueno, gracias por su respuesta. La señora Gladys Gómez también nos acompaña, candidata segunda a concejal rural. Doña Gladys, bienvenida. ¿Cuál es su principal propósito en caso de ser electa concejal? Sí. Primero, buenas noches. Un saludo a los televidentes del Cantón Girón. Gracias, señor Peralta, por darnos la oportunidad de exponer nuestro plan de trabajo de la lista 101, que es Unidad, el Progreso y Democracia, UPD. Respecto a su pregunta, la razón de mi postulación a la concejalía rural es porque quiero trabajar por el turismo. Yo estoy involucrada en el turismo porque tengo mi negocio de turismo y entonces he visto que Girón tiene un potencial turístico para explotarle. La naturaleza nos ha brindado lugares muy hermosos, enfocando uno que estaríamos ahí, el chorro, el chorro que es un santuario de la naturaleza. En Girón tenemos un turismo religioso, que es la fiesta del Señor de las Aguas, la fiesta de Corpus Christi. También tenemos las fiestas de los toros, que también es una tradición de Girón. Entonces, tenemos muchos lugares en Girón que realmente quiero hacerles conocer a los ciudadanos de toda la ciudad, quizás de todo el Ecuador y, ¿por qué no?, de todo el mundo. ¿Qué Girón tiene lugares para explotarlos? Los mencionaré. Verán, nosotros ahí en la Asunción tenemos lugares, paisajes hermosos, maravillosos, que el creador nos ha regalado esos lugares. Pero esos lugares vale que la gente lo conozca, lo admire. Tenemos, está el mirador turístico de Mamachuca, que están trabajando. Esos lugares están aptos para la caminata. Los jóvenes pueden salir a hacer caminatas ahí en ese lugar, en la Asunción. También tenemos otra cosa, es en la parroquia de San Gerardo, que es una parroquia próspera, con un clima fresco, que tiene su ganadería y sus fábricas de lácteos. San Gerardo cuenta con algunas lagunas para el turismo. Entonces, también otro lugar que tenemos para hacer turismo en Girón, hay muchos lugares. Si hablamos también es de la comunidad, es de Pichanillas. En Pichanillas es una hermosura que yo les invito a las personas que les gusta la meditación, que les gusta. Es un encuentro con la naturaleza. En Pichanillas pueden ir a admirar la grandeza de sus paisajes, de sus hermosuras. Entonces, ese es mi énfasis, trabajar por el turismo. ¿Cómo lograrlo esto? ¿Cómo lograrlo? Haciendo saber, haciendo saber al mundo. Y otra cosa, invitándoles a las personas que habitan aquí en Girón, para que inviertan por el desarrollo del cantón y por el bien para el turismo. Bien, gracias doña Gladys. Entonces, retornamos y tenemos una consulta vía mensaje de texto para Sandra, dice, mi pregunta es, ¿qué ordenanza tiene en mente para mejorar la pésima administración que por suerte está terminando? Bueno, yo pienso que ahí tendríamos que, si es que llegamos a ser concejales, a un diálogo y ver en verdad cuál es la falencia auténtica de la administración actual. Y en base a ello se dará paso a la ordenanza para que sea una mejor administración. Buscaremos la mejor solución para que haya una buena administración, un buen grupo de compañeros ahí para lo único que buscamos, el desarrollo de nuestro cantón. Bueno, todos esperamos eso. Oscar, una pregunta dice, ¿podrán poner mil clínicas para los alcohólicos o drogadictos? ¿No se soluciona este problema si hay cantinas a cada cuadra de este bello pueblo? ¿Qué se puede hacer como concejal en este sentido? Yo creo, Eloy, y gracias por la pregunta, yo creo que el problema no está en poner mil cantinas, Eloy, o mil clínicas. El problema está en educar a la gente y concientizar el daño que hace el alcohol. Yo creo que tenemos que partir desde las escuelas, incluso desde los hogares, en educar a nuestros niños, en autoeducarnos, porque incluso nosotros mismos vamos a fiestas y típico de los ecuatorianos que nos gusta tomar hasta que se acabe el alcohol. Pues no, yo creo que hay que hacer conciencia y hacer las fiestas, sean del pueblo o privadas, de una manera razonada, de una manera consciente, no conducir bajo los efectos del alcohol. Pero yo creo que la idea nuestra de abrir la clínica va a ser maravillosa, porque bueno, al menos estamos haciendo algo y queremos hacer algo con esta alcaldía y si nos dan el voto en el próximo periodo, es sacar adelante. Yo creo que más bien hacemos mucho daño y no intentar, y no lograr esto, y no abrirlo. Entonces, una vez más, el mensaje es bastante fuerte, pueden poner mil clínicas, pero basta que pongamos una y estaremos salvando al menos una vida. Ya, gracias Oscar. Una pregunta para usted, dice que no le conocen, que dónde vive, de dónde viene. Sí, bueno, realmente mis raíces son jironenses, por parte de mi padre. Estoy casada con una persona que igual sus raíces son de Jirón, familia Abate. Y yo vivo en el sector de Caledonias, gigantones. Tengo el negocio con mi esposo allí, nosotros vivimos y trabajamos, creo que la mayoría conoce la granja cría, incluso tenemos pues una propaganda. Nosotros vivimos allá, parte de la semana, claro, tenemos, me radico en Cuenca también, estoy entre Cuenca y Jirón. Yo estoy en el sector de Caledonias. Bien, gracias. Una consulta al señor Parra, dice, ¿qué hubiera ocurrido si fuera lo contrario en cuanto al presupuesto? Si de lenta hubieran traído el presupuesto para Jirón. Pues no hubiese ocurrido nada, hubiese sido bienvenido para cualquier comunidad. Si somos parte de Jirón, pues no tenemos por qué ser egoístas de un lado para el otro. Bienvenido hubiese sido por parte de mi comunidad. Bien, gracias. Para cerrar este diálogo, Sandra, llamado a la ciudadanía para que los apoyen. Sí. Bueno, en verdad nuestra labor principal es atraer a los jóvenes para que sean partícipes directos en la vida política de ahora en adelante. Siempre hemos visto las mismas caras, en los partidos se adueñan cierto grupo de personas. Entonces nuestra labor principal está aquí, justamente llamar a los jóvenes a que lleguen, a que demuestren su capacidad para gobernar. Nuestro lema es justamente dar oportunidad. Mire que en próximas elecciones nuestras caras ya no estarán aquí. Hacer un llamado. Siempre hablamos de que la juventud es el futuro del mañana, pero nunca les damos la oportunidad. En este movimiento se les dará la oportunidad. Vengan, pierdan el miedo, sean valientes. Son capaces de manejar la vida política de nuestro cantón. Solamente tenemos que buscar las oportunidades. Y nosotros les daremos paso a esas oportunidades. Somos del movimiento UPD, Lista 101. Estamos para servirles. Y lo único que nosotros como grupo de candidatos aconsejales de este movimiento les venimos a ofrecer trabajo. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Oscar. Eloy, de nuevo, nuevamente, muchas gracias. Bueno, estamos aquí, como dijo mi compañera, para trabajar UPD, la Lista 101, tiene un plan maravilloso, creo. Agua, vialidad, turismo y desarrollo. Son cuatro puntos importantísimos que necesita una comunidad, que necesita nuestro cantón. Estamos para trabajar por el agua, que es algo, creo que es vital. El agua es vida, vialidad, genera desarrollo, trae unión entre los pueblos. Turismo, trae fuentes de trabajo, hace que nuestro pueblo se vea mejor y desarrollo prácticamente es el resultado de las tres primeras palabras. Yo creo que tenemos que trabajar por nuestro desarrollo. Yo quiero personalmente, y es también idea del grupo, ver a Girón de otra forma, un Girón más avanzado. No podemos estar estancados en el pasado. No puede ser Girón simplemente un lugar de paso, donde la gente venga de Cuenca, se ayunguilla y pase simplemente por el semáforo. Yo personalmente, como profesional, quiero ver a Girón grande y sentirme orgulloso de mi Girón, mucho más de lo que soy, y ver un pueblo progresista, un pueblo con negocios, que no simplemente reciba bonos del gobierno, sino un pueblo con negocios, con apertura y con una juventud llena de vida, y una juventud que cada vez que se gradúe, cada chico tenga una esperanza y sepa que va a tener una fuente de trabajo. Muchísimas gracias y les pedimos su apoyo. Gracias a Oscar Abad. Señora Adriana Tenorio, por favor. En primer lugar, muchas gracias a la teleaudiencia de Notetv, que nos ha prestado su atención esta noche, y a usted, por supuesto, por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestros planes de trabajo. Como les ha indicado mis compañeros Sandra y Oscar, nosotros estamos enfocados principalmente en el desarrollo del cantón, y eso lo vamos a realizar apoyándonos con los jóvenes, que son el futuro, por eso de nosotros encaminarles en los diferentes proyectos que ellos tengan luego de sus graduaciones. Entonces, ese es nuestro grupo, nuestro partido político, UPD Unión, para poder trabajar juntos. Por esa razón, les pedimos el voto y que nos apoyen con 101 para continuar con el desarrollo de nuestro querido cantón. Gracias a la señora Adriana Tenorio. Señor Manuel Parra, sus palabras finales, por favor. Gracias, pueblo de Girón, por mirarnos la televisión. Gracias, señor Peralta, por la oportunidad que nos da para dirigirnos a este querido pueblo. Pedirles que nos apoyen, trabajaremos conjuntamente con los compañeros de nuestro grupo, trabajaremos con el alcalde, no les defraudaremos. Pedimos el apoyo para la lista 101, Unidad, Progreso y Democracia. Gracias. Gracias al señor Manuel Parra, y las palabras finales también de la señora Gladys Gómez. Una vez más, agradeciéndole a usted, señor Peralta, por la oportunidad que nos ha dado. Y para hacerle también, pidiendo el apoyo, también quiero pedirles el apoyo a la parroquia de la Asunción y San Gerardo, que nosotros somos, que trabajaremos por las comunidades y por el bienestar del cantón Girón. Bien, el agradecimiento a las cinco personas que han venido a darnos a conocer su plan de acción en caso de ser electos concejales.